Hola a todos, como han dicho nuestros compañeros, nosotros vamos a dar los premios al profesor que nos han denominado. Todos sabemos que el sentido del humor hace las clases más o menos, por eso hoy queremos dar este premio al profesor que hace de no lebro. Y el nominado estamos... ¡Fueba! 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 Y bueno, aunque sabemos que somos monopayas, el premio se lo deberíamos dar a la ¡Fueba! 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 ¡Aplausos! 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 Este es el premio para el profesor cuyo amigo se ha convertido en una leyenda dentro del alma. Los nominados son... ¡Aplausos! 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 El siguiente premio es para competir a no ver los atendidos. Este premio es para escucharnos, apoyarnos y ayudarnos con un reino de los niños. Los nominados. Y la ganadora de él. ¡Claro! 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 El siguiente premio es para escucharnos, la frase más sin que está. Este profesor tiene una frase tan característica que todos la reconocemos para los grandes. La nomina, ¿cómo? ¡Claro! 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 ¡En la orilla! ¡En la orilla! ¡Claro! Un frase que he hecho en un ordenador. Marina, con sus frases que no podía faltar en el espacio de relación. ¡Señores! y lo tenemos nueva con la madama de España, que es el honor de hoy. ¡Gracias! 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 Y por último, pero no es muy importante, es que vamos a lo primero porque es el que más... ...que pone más de la tribu. Sí, es el profesor que no va a ser más de esa persona con un porrillo. Lo novedad de la patateonía. Y la ganadora, con su negatuevo de vocabulario, de chiste, de pelo. Es el profesor de la humanidad, Mariela García. Negativo de calentaría. El novio de la patateonía. Negativo de su nombre. Negativo de su nombre. Negativo de su nombre. ¡Legativo de renovación! Gracias.